Sobre el eczema del asfalto corre una hilera de hormigas laboriosas. Ellas conocen el poema de Paun y no le temen a la palabra usura, porque en el territorio del hambre no resulta posible imaginarla. Artrópodos de las inmediaciones del lenguaje. Escarban bajo tierra por si hubiese otras acepciones más nutricias. No necesitan decir hoja o decir sabia para sentir la felicidad extrema de los dientes. No necesitan que yo ponga en su boca nada más que una amiga desenvuelta. Pueden hacer suya la ciudad porque la hemos abandonado a su intemperie y ellas pertenecen también al mismo reino de lo invisible que las mendigas rumanas junto al supermercado. Cuando están muy cansadas y se duermen sobre los carros vacíos de la compra, los insectos penetran en su sueño. Al fondo del agua más oscura, donde han quedado quietas brevemente, comparten con las piedras su inmovilidad. Nada ocurre en la superficie que se irisa con el viento, pero en el lodo profundo las larvas se agitan. Mientras el agua duerme, ellas reclaman alimento a los adultos que les entregan materia líquida regurgitada. Entonces recuerdo de golpe que yo también he crecido con palabras que otros lamieron y han masticado hasta la extenuación, como esos chicles rosa con los que termina doliendo respirar. Las han deglutido y vuelto a deglutir dejándolas resecas en su ollejo, pero yo las chupaba con fruición por si aún soltasen alguna perlita de sabor en mi boca. Las han peinado con morosa severidad o desinfectado cuando sangraba la piel en las rodillas de la infancia. Las han abrigado, vestido de uniforme, desnudado en los hoteles, las han poseído. En el sueño, las larvas, las palabras, crecen veloces y avanzan disciplinadamente como niñas enlutadas que llevaran una tela de pañal en la cabeza, madres de otra plaza circular cuyo oscuro grito no termina de agotarse. Cuando el sueño se rasga, la luz primeriza del amanecer descubre algunas de ellas hilando seda. Son las moiras, las ilegibles fulguraciones de la noche que muere, las que transformaron el cordón umbilical en hilo, destrenzado y deglutido. También está genéticamente determinado su sexo y se dividen según sus cromosomas. Las palabras, no, los insectos e insectas. Me sobrecoge sentirme tan cerca de su lado, en lo invisible y verdadero que es la piel enfermiza en la ciudad sobre la que caminan sin temor. Los científicos las llaman hormigas del pavimento y cuando las nombran tan objetiva y presuntuosamente creen cancelar cualquier duda que se hubiese abierto debajo de sus patas. Pero lo cierto es que al correr por la piel enrojecida del asfalto traen la luz y verdad de lo inasible. Son apelaciones radicales de la sombra. Las mendigas y yo también lo somos. Vamos a ver.